Y veo que traes atrás, y que traes activo. No hay otro bolso, lléveme ese por favor. Ya quiero conocer a ti, papá. Ay, mi amor. ¿Dónde te golpeaste? Tenemos tiempo, eh. Mira ahí si lo echamos, no activo. Aquí nada. Siempre tan graciosa de mi camarada. Cabe la mano. ¡Suegrita! ¿Crees que me lava esta pantaleta que viera que... Aquel día la... Va, ahí se la voy a hablar. Padre. Quiero hablar de hombre a hombre. Bueno, llevo tiempo. ¿Qué usted piensa si yo me quiero acompañar? No, también me voy a tener de edad. Pero acompañarme en esta casa. Traer a mi mujer acá y... Bueno, los primeros días la puedo tener aquí, pero con mi tiempo te vas a tener que retirar. Sí, yo solo le quiero dar un tiempo para quedarme con ella aquí. Un tiempo nada más. Está bueno. Un tiempo, usted me va hablando como unos diez años. ¿Qué pasa, hijo? ¿Se va a acompañar? Sí, madre. Es que hay una chava que me gusta y quiero acompañarme con ella en la casa. No sé si ustedes miran en el cuarto y quedarme ahí con ella. Pero también tiene que ver uno con qué clase de mujer es. Es una mujer atenta y todo. Si yo la conozco bien, ya tengo un tiempo de salir con ella. Y hemos quedado ese tiempo porque queremos acompañarlo, queremos ir solo, queremos amanecer juntos. ¿Y usted qué piensa? ¿La traigo? Para mí está bien. ¿Y para usted, madre? Está bien, hijo. De todas maneras. Usted ha decidido acompañarse, pues acompáñese. Haga la vida ya. ¿Entonces la voy a traer? Sí. Pues está bien. Yo ahorita voy a traerla. Con la bendición de ustedes. De acuerdo. Está difícil acompañarse hoy en día. Amor, ya venís. Mi amor. Ya venís. Por fin. Me estaba esperando. Vida mía. Por fin. Por fin vamos a quedar nadie juntos. Eso le dije a mis padres. Ya te me dijeron que sí. Ya podés. Ay. Y veo que traes atrás. Y que traes atrás. No hay otro bolso. Llévame ese, por favor. Ya quiero conocer a tu padre, papá. Ay, mi amor. Amor. No te golpeaste. ¿Estás bien? No, ven. Vamos a ver. Espera. Pesa. Pesa, espera. Ay, mi amor. Mira ahí. Y... ¿Y qué traes aquí vos? ¿Piedras o qué? No. Toda mi ropa. Me la traje toda. Porque ya ves que... Mi mamá si te daba cuenta que dejaba algo ahí. Me la iba a quemar. Má. Y mire, mire. Mi mamá. Fíjate que mi padre me dijo que sí. Y hoy va a una noche y vamos a aprovechar. ¿Sí? Toda la noche, mi mamá. Ya es mi mamá. Hoy sí. Preparate que... Me calla tanto mis padres. Ya. Aquí les presento... a mi futura mujer. Soy Rufina. Mucho gusto. Mucho gusto. Disculpenla por el nombre. En estos tiempos no venía bien bonito. Así es. Sí. Por fin. Pásen adelante. Gracias. Siéntense. Una silla. Una silla. Ahí está. No, hay otro... otro postal. Tuve que traerme ese. Debajo esta ropa. Ya. Está bueno. Que más parecen pichingas. Está bien. Hay que guardarle la ropa a ella ya. Ah, sí. No, eso después. Vamos a acomodarla. Ya. Venite. Ya. Volvosa. Ahorita me voy a dejar. Abrí aquí. Disculpame por esto. Porque mi padre en las tecnologías. Avanzaba bastante. Hay que dejarlo después. Yo me he comido a ella porque lo he alcanzado. Ah, vaya. Ya le voy a hacer. Ahorita. No, suegrita. No se preocupe. Aquí se lo hice ya. Come, suegrito. Puede desayunar. Me atento. Muchas gracias. Sí, no se preocupe. Usted también. ¿Ya te la comíamos? No. Este es de tu suegrito. ¿Y la mía? Ya te la voy a preparar. Ah, pues sí. Usted siéntese por acá. Usted también, suegrita. Siéntese por acá. Vale. Ya le voy a servir el desayuno. Vale, gracias. ¿Vieron? Bien, bueno. Sí. Yo les dije que ella era una buena mujer. Así es. Buena mujer. Por eso hoy en la noche están escuchando ruido solo. Cuídela. Eso es lo que tiene que hacer. Cuidarla. Vamos a cuidarla. Entonces... Ya voy a venir. ¿Hay cualquier cosa? Me avisan. ¿Está buena? Va. ¿A dónde vas? Tengo ropa suya allí, por favor. Me la vas. ¿Y vas? Porque ya viene el domingo y yo tengo que salir. Sí, es cierto. Ahí se la voy a lavar. Ahorita la voy a ir a sacar. A ver, a ver. Segrita, ¿qué va a hacer? A lavarle la ropa a mi esposa. Ay, no, no se preocupe. Yo se la voy a lavar ahorita. No, no, siéntese. Yo la voy a lavar. No, cómo va a creer. No, yo se la voy a lavar. No se preocupe. Gracias ahí. Me imagino que rinzo debe ir primero. Sí, yo la escuché. Gracias. Oye, amor, qué bien te ves lavando. Sí, me veo bien lavando. ¿Ya no vas a ir a trabajar, amor? Ya voy ahí. Solo te quiero ver cómo lavas y eso. Es que tenemos tiempo, eh. Mira ahí se lo echamos aquí, vos. Aquí nada. Siempre tan gracioso de andar trabajando. Que me lavar. Vamos a ir a comprar porque no hay nada que comer. Vamos a ir al mercado. Ya regresamos. Vamos. Suerita. Ay, no, suerita, no se preocupe. Yo puedo. No, suerita. Usted anda mal de la... del pie. Sí. De seguro ya va a venir, mi amor, a ayudarme. Ay, sí. Como que compramos muchas verduras, ¿verdad, suegra? Sí, eso fue mucho peso. Sí. Más que usted trajo también todas las botellas de su esposo. Sí. 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 Ayúdame, amor. No quisiera que le ayudaran. No quiso que le ayudaran. No, no se preocupe, suerito. Yo lo iba a traer. Qué, suero, lo que yo le digo es que esta mujer sí ayuda bastante. Yo por eso les dije que, miren se muevo el brazo casi, viva mamá que usted iba a tener una buena compañía. Digo no estuvo cansado el padre. No, yo no aguanto, me dejaba chivito bien loco, salió el chivito. Bueno, no tiene hambre. No, solo acabamos de comer. No, quizá. Amor, ya está la comida. Suegra, ¿ya hizo la comida? Sí, ya está hecha. ¿Ya la hizo? ¿Ya le voy a servir? Ya la hizo, ya vamos a comer. Ya le vamos a servir. Ve, ayúdale. No puedo descansar un rato. Ya le voy a servir yo a ella también. Ay, gracias suegra. Como que me estoy arrepintiendo, padre. ¿Por qué? Esta, mi amor, ya no quiere hacer nada desde hace tiempo lo estoy viendo así bien. Es que quiere estar en mal estado ya, hombre. Y vos no consideras eso. Sí, como bien dicen, padre. Como dice el dicho, como dice el dicho, que después de tanto tiempo gire. Eso me está tocando. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. La mujer, aquí está con mi ropa para que la va a la vez. Ya, va. Está bueno. Algo rápido porque me precisa. Vaya, ya se la voy a lavar. Segrita. Sí. Ay, crees que me lava esta pantaleta que viera que aquel día la... Sí, yo te... Va, ahí se la voy a lavar. Porfa. Ay, gracias, oigo. Ya venimos apenas con estas fotos. Ay, ya venimos de comprar. Ya venimos. Ya venimos. Otro cargamento. Otro cargamento. Y la verdad? Venía con el teléfono. Solo viendo. Sí. Ya no te ayudó. Ya, no, ya está cansada. No está cansada, no te importa. Ay, gracias a todos los pueblos. Ya el embarazo la está molestando, seguro. ¿Cuál? No. Si no hemos comido el pastel todavía, mami, no seas hambrosa. ¡No está cansada! Ah, bueno, el bebé chau. Pero el bebé chau.